Música Me dije y me lo mostrará Para yo ver del tamaño La contesta que me dio Mañana lo destapamos Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar Ay, ay, ay Qué rico, mami Muéstrame el bizcocho, mi amor Ay, qué rico Música Pues el día de la boda Y el bizcocho repartieron A todos los invitados Tuve que era soledero Y nos la quedamos contenta Al ver que yo era el marido Por finemos el bizcocho Que ya tenías contigo Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar A ver que yo era el bizcocho Así Qué rico Qué rico Pues el día de la boda Que el bizcocho repartieron A todos los invitados Un buen pedazo le dieron Mi novia ya muy contenta Y al ver que yo era el marido Por finemos el bizcocho Que lo tenía escondido Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar Cómo estará desabroso Y tenerme que aguantar De las ganas de bizcocho Y no poderlo probar